Hola, ¿cómo están? Yo soy Tatiana Rodríguez y tengo 12 años. Me encantaría que me eligieran para participar en el reality de youtuber porque yo quiero ser youtuber, quiero enseñarles las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida y hacerlos reír muchos. Nada más me muestro que aquí todos somos vecinos. No importa si vivimos en Medellín, Caramanga, La Guajira, Santa Marta, si estamos en el norte, sur, oriente, occidente, y eso se nota cuando decimos... Buenas, vecina. ¡Hola, vecina! ¿Cómo estás? No, no, gracias.